Entonces, de nuevo tenemos a Elio, Marcela, Belén, Alan, Melvin, Beatriz, Willy, Alejandra, Javier, Luis Duarte, José Rugama, Daniel Alvarado, Francisco, Jorge, Guevara y David. Tenemos varias ausencias. Entonces, ok. Grammar mixto. Leadership. 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 Ok, and in this year we have to study the first poem, which is Summer. Ok, so I'm going to share my screen so you can see the presentation. We can continue with this. Remember page 592, until page 615. A lot of pages with bulletproof. Ok, let's, if you want to take note of the pages, there you are. Pages, 592, 6510. Ok, the first poem is Summer, written by Walter Dean Myers. Más allá de solamente comprender lo que el autor quiere decir de estos poemas, tenemos, vamos a discutir algunos elementos que vimos al principio, como por ejemplo, alliteration and sound devices, también. Ok, entonces aquí le voy a pedir a Guevara que por favor lea este poema, Summer, lo puede leer desde el libro o aquí desde el... De libro, de libro. Ok. Um, I like hot days, hot days, sweet in what you got days, Bugs bathing from cousin to cousin, Jesus dripping, running and reaping, Catch the one, you love days, birds peeping, old men sleeping, lazy days, days slay, Beaming and dreaming of hot days, hot days, sweet in what you got days. Ok, Guevara. Thank you, Guevara. Ok, listen. This poem, which is a free verse poem, is talking about how people enjoy summer, especially in the United States. Remember that the vacations take place in summer in the United States and here we can see a picture of two boys who are playing with water. And here we have a critical viewing. Ok, en la página que dice, la 522, en la parte superior derecha van a ver una pregunta, la cual dice, critical viewing. Ok, how well does this photograph illustrate the speaker's feelings about summer? Ok. Totalmente. Mmm. Totally. Enjoying the hot days. The hot days. The summer. Con primo. Bueno, there are cousins. There are sweetie. There is a hot daddy. Sweet. There's water. Si, todo confide. And there is everything. Uh-huh. Lazy days, no, days where you get just sleeves. And sleep, and sleep, and play if you want. Ok. Uh-huh. Here we have something that it says that in summer we have internal and terminal rhymes and a strong irregular rhythm, as important as the literal meaning of the poet's words in creating a picture of summer. Ok. So, summer is a poem that just describes an emotion. In this case, it's happiness about summer. The next poem is the ego. The ego. The ego. Ok. So, I'm going to ask Jorge to read this short poem. The ego. Jorge, estás en mudo. No te escuchamos nada. Ok. So, this poem is composed by two stanzas. Only two stanzas. And here we can find some alliteration. Remember, alliteration is when we find the sound of a vowel or a syllable. For example, in the last words of the first stanza, we have brag, hand, sand, land, and stand. Ok. So, the sound we have here is with crag, hands, with sand, lands, and stands. So, this is alliteration. This is just for the effect of the sound. We also have... A mí este poema a mí sí me gustó. Sí, vamos a hablar de eso, pero primero analicemos la parte de esto que dice alliteration. Si ustedes se fijan, en estas palabras que aparecen aquí, claps, claps, the cracks, and hook, the hands. Fíjense bien, en esta palabra, claps and crack, claps, ambas comienzan con C, o sea que tenemos que decirlo con un poquito más de fuerza. He claps the cracks with hooked hands. Eso es lo que llamamos también alliteration, porque hay una consonante que suena fuerte. O en este caso dos, que es la C, la H, como J. claps, and cracks, and hooks, and hands. And then we have, in the last stanza, we have crawls, walls, and falls. Ok, this is the alteration. Ok, about the meaning of the poem, you know that the eagle is like an American icon. It's like a symbol of pride for the American people. And we can find it in some, in some elements. Vamos a ver, solo quiero hacer la pequeña pausa. And let's continue then with the next poem, which is, I'm going to skip a useless poem, which is, analysis of baseball. So, we're going to continue with another poem. Ok. And please, just give me a second. But before we talk about this poem, let's talk about the author, which is Edgar Allan Poe. Ok. A short biography about this author. And here we have that his birth is often distended, or his life was filled with personal trigly and personal failure. Poe trying to escape this failure, but it had a low tolerance for alcohol. Then we have numerous women whom he loved died, most of them from tuberculosis. His true love, his wife, Virginia Clem, died from tuberculosis, but watched her slowly die for five years. Remember that Virginia Clem was much younger than him, and she was his cousin. Maybe Edgar Allan Poe had some family in Molancho because he married his cousin. Maybe. Yes, Mr. S. Ibarra. Ok. The poem is, you see the bell, and it's composed in four stanzas. It's a little bit long poem, but maybe if you read it. Maybe when we started to read the poem, we thought about the bells of the school, the bells in the church, or the bells for a musical band, so, but what is the poem about exactly? Can someone tell me what the poem is about? What? How good? What? I understand how it's describing the sounds of the different bells. You see, I understand how it's describing the sounds of the different bells. But in every description... ...on the every one's different, yeah. Correct. In every description, there's a feeling that the bells of the bells, for example, when the bells of Pero el sonido tiene que ver con un entierro, por ejemplo. Ya sé si usted ha escuchado que las campanas suenan más lentos y más tristes. E incluso cuando hay una elección del Papa, por ejemplo, las campanas suenan mucho más rápido todavía, más alegres. Entonces tratan de sonar lo más prolongado posible. Eso pasó en 2013, cuando fue Francisco, y también lo vi yo cuando viniste 16, en 2005. Ok, y ¿qué podemos encontrar en este poema? Ok, aquí tenemos un recheque que dice, ¿qué tipo de vele de la sección describe? En el primer sección, es identificar si seberpares 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 a los pies, así como los que se ve en este video aquí, vele de la sección. Y luego tenemos, en la segunda página, los dispositivos sonidos. Ok, en los dispositivos sonidos, en la tercera stanza, podemos encontrar algo como aliteración. ¿Por qué? Porque, por favor, abren sus páginas, sus páginas 600. O sea, vamos a analizar este elemento que está en la página 600, por favor. Bells y teos. En la página 600 ustedes van a encontrar ahí la tercera estrofa. Especialmente, se la puedo leer yo, solo esa parte que está ahí, para que identifiquemos esto que se llama alliteration. Dice, Ok, solo está ahí porque, aquí tenemos que identificar esto que se llama alliteration. Fíjense bien, en la primera, en las primeras dos estrofas, terminan ambas líneas diciendo bells and bells, ok. It's repetition, repetition of words. Then we have, What a tale of terror now, their troublance tells. And then we have, In the start of the year of night, how the screen is out of their affrights. Ok, entonces termina con night and affright. Tenemos alliteration. También termina con T, el sonido que va al final. Luego sigue, Too much horrified to speak, they can only shriek, shriek. Entonces, ahora tenemos el sonido en la cava. Shriek, shriek. Entonces, esto es lo que llamamos alliteration. Entonces, ustedes fueron leyendo más adelante, y se encontraron en la página 602 con una pintura. En la pintura ustedes van a ver una torre, donde se guardan campanas, pero van a ver el cielo decorado con unas caras un poco fantasmagóricas. Como espíritus ahí bajando. Sí, como espíritus. Ok. También es una simbología. Más o menos estuve averiguando un poquito esto. Ustedes recordarán que, vamos a ver, tengo un chat aquí. ¿Qué es aquí? Ah, por favor, miren, el chat siempre tiene que hacer la pregunta, para si acaso ustedes tienen que hablar. Miren, aquí tenemos esto, y por ejemplo en la misa, usted se ha enfriado cuando, cuando, cuando antes de la consagración, y de la contemplación, entonces hay una campanita. ¿Qué es lo que evoca a que el cielo y la tierra están unidos en adoración a la Eucharistía? Pero también, pero también tenemos el hecho de que a veces también se usa incienso. Entonces el incienso representa las oraciones de los fieles a que se le van a Dios. Entonces también esto puede ser una representación de que cuando hay una misa, se llama misa también. Entonces, en este caso puede ser algunas armas del purgatorio que están esperando que, que recen por ellas o, no sé, un elemento como ese se puede, se puede deducir de varias formas. Pero una de esas podría ser esa parte. Porque recuerden que, siempre las campanas que emulan a esto de, de la misa, pues es diferente, cada sonido es diferente. Ahora, antes de leer lo siguiente, tampoco vamos a leer Slam, Dunk, and Hook, sino que vamos a leer, Jabberwocky, o Luis Carroll. Me da risa porque cuando estaba buscando una imagen de esto, me salía el Ayuwoki, me salía Michael Jackson ahí. Sí, de verdad, me salía ahí. Entonces, Luis Carroll, miren, si a ustedes les suena conocido el nombre, es porque en séptimo grado, con ustedes, le dimos a Christmas Carroll, ¿se acuerdan? Sí. Ah, no, pero ese era Charles Dickens. No, Luis Carroll, es cierto. Entonces, Luis Carroll, si mal no recuerdo, es de Alicia en País de las Maravillas. Si no me equivoco, es él, el autor. Entonces, aquí vamos a encontrar también lo siguiente que es, es un hombre verdadero, ya que ese era un pseudónimo. Tenemos aquí, Charles Ludwig, Dunk, que casi no puedo ver aquí, por una mancha que tengo aquí. Pero dice que, Born January 27, 1832, and died in January, 14, 1898. His pen name became Lewis Carroll. Bueno, aquí es, he was an English author, mathematician, magician, anglican deacon, and photographer from a young age card, wrote poetry and short stories that we sent to magazines. Bien, esto que aparece aquí, anglican deacon, esto significa que era un diácono anglicano de la iglesia de Inglaterra. Era diácono. Tenía un puesto también así, religioso. Entonces, yo sé que este poema es más difícil que ustedes leyeron, Jabberwocky. Y, por ejemplo, si ustedes se fijaron en las palabras un poco raras, como por ejemplo, el mismo nombre, que es Jabberwock, o Jabberwocky, or slithy toes, or gyre, o twas también. Solo hay que decirle que esto que aparece aquí como es twas, con una, ahí aparece una apóstrofe ahí, es como it was, es una forma más antigua de decirlo, it was. Y, Jabberwocky, es un monstruo, ¿Mande? Sí, a mí me... Bottle goes, nunca puede encontrar que era. ¿Qué cosa? La ahí donde dice Bottle goes. Ah, Bottle goes. Sí, igual que son palabras que no son en inglés, precisamente. Tengo entendido que son más que como de origen nórdico. Entonces, Jabberwocky, en realidad, es un dragón que se copió fuego. De ahí viene la... A mí me recordó a una de origen, este tipo de... Ajá. Entonces, de ahí viene la famosa descripción de los dragones que se echan fuego. Entonces, al final, solamente es que está hablando de un caballero joven que reta a ese dragón y que lo logra vencer con todas las de perder porque era niño, era chico y con una espada lo pudo vencer a pesar de que el dragón tenía ese efecto de echar fuego por la boca. Su mamá es más que todo la que canta el poema y si ustedes se fijan también, en la ilustración que aparece en el libro van a ver que la autora que hizo esta pintura utiliza varios colores. En caso de fuego, incluso, aparece unas bolitas ahí bien decoradas y en el fondo, no sé si ustedes conocen a Humpty Dumpty, el huevito, pero sale ahí como sentado ahí haciendo burbujas. Entonces, esto, si les parece un poco raro hace palabras es porque viene de un origen nórdico, no específicamente en inglés y más que todo era esto, y por eso es como el inglés es inglés británico antiguo, entonces es un poquito difícil entenderle a este poema. Incluso lo encontré en una versión en español, incluso en español es un poquito raro entenderlo. Pero lo más importante aquí es que narran la historia de un pequeño guerrero que lo vence con una espada. Bueno, también lo podemos comparar con el rey David, ¿se acuerdan? Cuando mata a Goliath. Eso iba a decir, con un alán, güey. Correcto, son referencias así que se cruzan, pero podrían ser incluso la misma historia, pero con diferente contexto. ok, now we have There is no word for goodbye. Ok, igual aquí esto es un poema muy bonito. Aquí aparece un nombre también raro que aparece Sokoya, se lo vieron por ahí. Ustedes se fijan, tiene que ver con nombres de personas que son indígenas en Estados Unidos, nativos. Entonces aquí aparece incluso si ustedes se fijan el apellido de la persona que aparece que escribió y que es Mary Toll Mountain. Toll Mountain es una sola palabra, pero saben que es como decir montaña alta, así como se ponían nombres los ¿cómo se llama? Los indígenas. Ah, es que indígenas no. Los ¿cómo se puede decir? Los americanos. Los nativos, perdón. Sokoya. Alan, levanta la mano, ¿no? Alan, ¿tiene alguna pregunta? No. Ok, entonces aquí más que todo narra también una despedida entre una sobrina y una tía. Por eso que lo voy a leer donde dice Sokoya, I said, looking through the net of wrinkles into wise black pools of rice. What do you say in the at the bascan when you leave each other? What is the word for goodbye? A shadow feeling rippled the wind tan skin and nothing she said watching the river flash. She looked at me close. We just say, Tia, that means see you. We never leave each other. when does when does your mouth say goodbye to your heart? She touched me like as a blue bell. You forget when you leave us. You are so small then. We don't use that word. We always think you're coming back, but if you don't, we'll see you someplace else. you understand there is the word for goodbye. Okay? So imagine these two people, the old woman and the young girl, sitting on a river, and trying to express something to say goodbye or a word to say goodbye. They say that it's something difficult, but if someone dies, they have the hope to see that person in the after death. O sea, en el más allá. Volver a ver esa esperanza que tiene, que incluso también nosotros la tenemos, como en la fe cristiana de volver a ver a las personas que murieron, pero resucitados en el momento. Y por último tenemos otra que se parecía a la primera que era Blackberry Eating. Okay. No sé si vamos a ver si Bea me puede hacer el favor de leer este poema. Blackberry eating. I love to go out in late September among the fat, overripe, icy blackberries. Take blackberries for breakfast. The stalks buried prickly in penalty. The urn for knowing the black art of blackberry making. And as I stand among them, lifting the stock to my mouth, the rippus berries fall almost unbidden to my tongue. As words sometimes do, certain peculiar words like strength or squint, many lettered one-syllabled lumps, which I squeeze, squint open, and spurge well in the silent. Startled, icy black language of blackberry eating in light. Okay, thank you Bea. Okay, this, um, Galway Kino is the author of this poem and it's just describing the happiness, the joy she feels in September when maybe the plants or the busts of this of these blackberries bloom. It, I don't know if you have done it, but I have done, I have been in the mountain and I have found these bushes and I have eaten these blackberries. No sé si alguna vez han ido a la montaña y han encontrado arbustos con estas frutas y se la han comido así. O sea, es bien ricas. Especialmente si... así, así, solo del arbusto. Y la he probado, pero dicen que sé que son lindas. Sí, son ricas, especialmente las que son como las más moraditas, son las que están ya más maduritas. Es bien rico, es que parece que fuera algo artificial, pero el sabor natural de esta... ¿El dulce o ácido? No, es dulcito, es dulcito. Si uno se lo... Hay unas que son como verdes, que son las que no han morado todavía. En la fotografía que aparece en el libro, las que están así como moraditas, esas son las mejores. Porque las rojitas todavía están como en el proceso, pero aquí utiliza una palabra. Yo creo qué palabra es, que yo vea por aquí. Vamos a ver... Overripe. Aquí está, overripe, overripe. Ripe significa maduro, en inglés, cuando hablamos de madurez de una fruta. Es decir, como ya están como en ese punto que el sabor es súper dulce. Entonces, aunque parece que fuera artificial, en realidad es natural y son bastante ricas. Cuando estaba niño y yo íbamos a la montaña, pues, si encontrábamos de estas, las comíamos. Pero si es verde y uno se la mete a la boca, es como agarroso y bastante ácido. Pero entonces, lo que este poema expresa es esa herida. Imagínense que un poema puede incluso llegar a tratar simplemente de hablar de lo rico que es una fruta natural. En este caso, como son los blackberries. No el teléfono, sino que la fruta. Elio, levantó la mano. Vamos a ver, Elio. No, es verdad que quería hacer una cosa, pero lo hice por la siguiente. Ok. Vamos al chat. Dice que Home Economics. Hoy tienen Home Economics a las 11. Ok. Ok.